Peña, así, ser libre un día, libre como el viento que recorre mares, bosques, noche y día. El día libre, así, como melodías que hasta el cielo llega y con ellas las estrellas el mundo ilumina. Sin despertar, este sueño te hará realidad, no tengas temor, el sueño perdurará. Por una eternidad estarán en el fondo de mi corazón y siempre les diré sueñes, canten como el viento. No, 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 no. I'm above my head, where the music is in the air. I really believe that it's somewhere El apoyo y éxito de la mano van Muchos años de éxito son Quiero dártelo, para bienes Y vas a cantar I've above my head That's music in the air With the music in the air I've above my head That's music in the air That's music in the air I've above my head That's music in the air With the music in the air I believe, I really do believe I really do believe I really do believe I really do believe That the air's somewhere I've above my head